Lo primero quiero a la reina de las hijas de puta aquí, llamada Alicia Sierra. Buenas tardes. Soy Alicia Sierra. Para los que no lo sepáis, ¿eh? Yo no confío en hijas de puta. Ya, ni yo tampoco. Es una loca rabiosa, traicionada por los suyos. Soy la mujer de un hombre muerto, que vive como lo que es, una rata. Me ha detenido la inspectora Alicia Sierra. Ay, exactamente. Palabrita del niño Jesús. Lleva embarazada. ¿Qué le iba a venir, eh? Tiene una buena. Me dice que el profesor quiere ser gociado. ¡Ya! Cállese. Cállese de una puta vez, de verdad, que ha comido hoy. Abuela. Disparar primero y preguntar después. Inspectora Sierra, qué alegría. Estaba deseando hablar con usted. ¿Me iba a preguntar qué llevo puesto? Eres una mierda, Tamayo. Fíjese, el presidente de la comunidad. Porque no era una hija de puta. Mira, ahora sí lo soy. ¿Ves? ¡Baja! Hija de la gran puta. ¿Qué coño quieres? Hacerte una oferta. Vete a la mierda. ¿Ves? A ver. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en darme a tu madre y a tu hija? ¿Que sí? Que me des las cintas. Las de ti, del portal, piscina, parking, calle, todo. Somos iguales. Usted y yo no somos iguales, pedazo de mierda. Usted trabaja para delinquir. Y yo para evitarlo. Tengase a las consecuencias. Ay, sí, estoy temblando de miedo. Es el momento de darles donde nada les duele. Hay que atacar. Ir directos al corazón. Romperles por dentro. Y yo sé cómo hacerlo. Mira, te pierdo la puta cabeza. Ya no soy policía, Romperles. Pero es que aquí tenemos muchas cosas de que hablar. ¿Eh? Cambio y corto, majetones. Cambio y corto, majetones. Bajo despido. Gracias por ver el video.